Música Gente de Orbita Rock, bienvenidos a Roca al Parque 2012 en su versión número 18 Tenemos unos invitados muy especiales Ustedes no saben lo que se viene el domingo 23 de septiembre La visita de una gran banda, por eso el símbolo acá Por eso todo, ya saben, Mega desde el domingo 23 de septiembre Estoy con Tic, presidente del club de fans de Mega Que nos va a contar detalles de este concierto a realizarse en la ciudad de Bogotá Tic, muy buenas tardes y cuéntanos los detalles de este concierto Bueno, buenas tardes a todos, un saludo a la gente de Orbita Rock Y bueno, los detalles del concierto Tenemos afortunadamente a Mega en menos de 10 meses Tenemos el gusto y el placer de decir que una empresa seria Se va a encargar de este show que será, la verdad, único en Colombia No solo por lo que es Megadeth Que viene con la gira del Countdown to Extinction Celebrando 20 años Sino aparte de eso que va a ser una cuestión sacada de los cabellos Un festival muy al estilo europeo Que se va a implementar por primera vez en Colombia Eso es lo que va a hacer Megadeth en Colombia 2012 Algo que no se puede perder Hablemos de lo que nos está acompañando por acá Que es algo impresionante Por favor, descríbenos un poco Descríbenos y denos el detalle Por qué quisieron hacer esto Por qué quisieron impulsar la marca de esta manera El concierto como tal, de esta manera Bueno, aquí tenemos a Luis Torres Que es el Big Rattlehead La mascota oficial del Megadeth Colombian Fan Club Y como mucha gente lo sabe La mascota oficial de Megadeth Que lleva más de 30 años Siendo la insignia y la imagen de la banda Decidimos hacerlo porque pues nosotros somos un fan club Ya tenemos 4 años de haber estado Consolidado De estar consolidados Y decidimos salir con esto porque pues Nos gusta innovar, nos gusta hacer algo distinto Y quisimos trabajar esto Obviamente lo que pueden ver El Big está completo Lo llevamos, estamos trabajando de la llave con T310 Entonces a ellos les gustó mucho la idea De llevar el beat a las partes donde se va a hacer publicidad Donde se van a entregar volantes Donde se va a pasar el carro vaya Entonces digamos lo que es muy importante para nosotros Como fan club Y como concierto impulsar la marca Que es Big Rattlehead Si los niños ven que no se asocien Que tranquilo Que el man es buena gente El man es buena gente El no escucha, no ve y no habla Bueno, está perfecto Está muy bien Está recobo en ese disfraz Bueno, tengo entendido que van a haber algunas sorpresas Algo diferente en un concierto de metal Como la venta de licor Que se van a estar buscando Que se le dé la oportunidad al público de metalero De poder disfrutar con unos buenos tragos Un buen concierto de metal ¿Qué más nos puedes complementar? Bueno, la verdad como ya les había dicho Es algo sacado de los cabellos de T310 La idea es hacerlo muy al estilo festival Pero no llamarlo festival como tal Simplemente vamos a presentar a Megadet Que es la banda, o sea la cabeza del evento obviamente Pero la idea es que uno llegue a la 1 de la tarde Las puertas se abren a la 1 Usted llegue y si quiere y si le dio hambre Si no ha almorzado Váyase como una hamburguesa O se tome una polita Obviamente si es mayor de edad Tiene acceso a un beer garden Cuando usted entra con su cédula Usted toma las politas que quiere Pasa una tarde deliciosa De bandas nacionales Más o menos entre 3 bandas nacionales Van a abrir el show Usted pasa la tarde Y espera que Megadet toque tipo 6, 6 y media de la tarde Bueno, Vic, para terminar Tú como presidente del Club de Fans Mándale un saludo a todos los rockeros de Orbita Rock A todos los amantes de Megadet E invítalos que por favor Que compren la boleta Porque eso va a estar especial Bueno, les quiero enfatizar simplemente La venta de boletería comienza el 9 Julio 9 En todos los puntos de tu boleta a nivel nacional Tienen que estar muy pendientes Obviamente el fan club tiene una pre-venta especial 9, el 10 ya es para el público en general 150 mil pesos las primeras 1500 boletas Es algo muy barato Después de las 1500 boletas ya es a 179 mil pesos Y simplemente invitarlos a que vayan Obviamente a que pasen una tarde deliciosa A que se espeluquen con Megadet Viene celebrando su 20 aniversario El Countdown to Extinction El álbum más vendido en la historia de Megadet Y simplemente los esperamos allá Que la pasen muy rico Que venga yo al video Y que la pasen muy raro Una canción, una canción que quieras escuchar De una, de una Votese, de Votese De Megadet, claro De Megadet, güey Una, la que más le guste La que más me gusta La primera que escucho ahí está más fácil La primera que escuché es Angry Again Listo, vamos con esa Listo, bien Ya saben Septiembre, Megadet en Colombia No se lo pierdan No se lo pierdan